Bienvenidos, pequeñitos. ¿Cómo están? Hola, Plim Plim. Les vino a visitar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mis amores. ¿Qué tal fin de semana, mis amores? ¿Bien? Al lado de todos esos papitos en familia. Muy bien, pequeñitos. Hola, hola. Salúdenos, amigos. Hola, amigo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Una nueva semana a empezar. Muy bien. Entonces, bienvenidos. Vamos a decir así todos. A ver, manito derecha arriba que vamos a rezar. Manito derecha arriba que vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. ¿Qué sirve? ¿No? A ver, antes de la guardia, dulce compañera, no me desapareces de noche y de día. No me dejes todo lo que me pende bien. Muy bien. Entonces, bienvenidos, pequeñitos. Muy bien. Vamos a empezar en la dirección. Uno, dos, tres. Decimos así. Todos nosotros bien. ¿No ves? Muy bien, muy bien. Todos nosotros bien. Y lo decimos así. A ver, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso. Muy bien. Vamos, todos. Si estás feliz, 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 aplaude así. Vamos, muy bien. Si estás feliz, 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 aplaude así. Aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Vamos, muy bien, niños. Eso. Muy bien. Si estás de malas, 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 zapatea. Oh, no, si tienes miedo, quiero, 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 oh, no. Muy bien, muy bien, pequeñitos, excelente. Bueno, gracias por visitarnos. Vuelve pronto. Bye, bye. Muy bien, mis pequeños. Hoy día tenemos en el área de lógico, matemática, un tema muy bonito también. No que son los problemas, que resta, mis pequeños. Entonces, bienvenido, ustedes ya saben que vamos a necesitar esta necesidad para poder usarlo. En el signo de la resta, muy pequeñitos, vamos a necesitar, vamos a necesitar. Entonces, acá yo les he traído unos panelitos. A ver, contanos cuántos panelitos tengo acá. A ver, uno, dos, tres y cuatro panelitos. ¿De qué color, mis amores? Anaranjado. Y este, amarillo, correcto. Y este, mi color, mi corazón, rojo. Sí, excelente. Y este, verde. Sí, mis amores. Entonces, miren, ¿verdad? Sí, tengo acá. Y yo le voy a regalar a Carlitos. A ver, le voy a regalar. Le voy a regalar. ¿Qué color? El verde y el anaranjado. Sí, cartitos. ¡Oh, gracias! ¿Cuánto me quedó? Ahora, ¿cuántos tengo en mi mano? Dos. Claro, corazón. ¿Ves? Muy bien, este sí. ¿Ves? ¿Ves? Acá, les he traído unos globitos. Miren cuántos globitos tengo en mi mano. Contamos. Dos, tres, cuatro globitos. A ver, a ver, a ver. O sea, aquí tengo unos globitos pequeños. Y entonces, vamos a ver. A ver, ¿cuántos globitos me quedaron? Se voló. No se fue. ¿Cuántos quedaron, mis pequeños? Se fue por el viento. Se los llegó. ¿Cuántos me quedaron? A ver, contamos. Dos, uno, dos, tres. ¡Oh! Se fue uno. Solamente me quedó tres. Nada más, mis pequeñitos. Muy bien, mis amores. Entonces, ahora vamos a observar nuestra picotita. Dice así. Carlos tiene cinco gatitos. Y regala un gatito. Un gatito va regalado a su miquito. Ahorita, Carlitos. Ahorita, Carlitos está cero. Tenía cinco gatitos. Y él regala un gatito. Entonces, vamos a colocar acá. Ya saben que datos, operaciones y respuestas. Ahora, mis amores. Carlos tiene ¿cuántos gatitos? Cinco gatitos. ¿Y cuánto va a regalar? Un gatito. Muy bien. Un gatito. Entonces, vamos a armar nuestra presión. Y nuevamente tenemos que armar. Dice cinco. ¿Menos cuánto? ¿Cuánto va a regalar? Un gatito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, le vamos a poner nuestro signo. ¡Ah! Menos. Sí. Nuestra rayita donde vamos alrededor de encima. Cinco menos uno. ¿Cuánto es cinco menos uno, mis pequeños? ¡Ah! ¿Cuánto es? Cinco. Y un gatito se fue y me regaló su amiguito. ¿Le quedó? ¿Cuánto le quedó? ¡Ah! ¡Cuatro! Bueno, que sí, mis amores. Muy bien. ¿Cuánto le queda? ¿Cuántos gatitos? ¡Cuatro gatitos! ¡Muy bien! Ahora, también les tengo otro problemita. Dice así. A ver, vamos a pegar acá. Acá lo pegamos. ¿Sí? ¡Ah! ¡Uy, Anita! Estaba de pieza. Anita estaba de pieza. Dice, Anita tiene ocho globos. Y se rompen dos. Dice, dos globitos. Entonces, vamos a colocar. Dice, ¿cuántos globitos le queda? En un gatito. Ahora, Anita tiene cuántos globitos? ¡Ocho globos! ¿Sí? Vamos a responder. Dice, ¿y se rompen cuántos? Dos. Colocamos acá. Ahora sí, armamos una multiplicación. Ocho. Menos. Dos. Este globitos. Colocamos un poquito menos en la reglita para poder nosotros estar. Entonces, decimos, si a ocho globos le quitamos dos. ¿Cuánto te va a quedar? ¡Ah! Seis. Sí, claro que sí, mis pequeños. Seis. Entonces, ¿le queda cuántos globitos? ¡Ah! ¡Seis, globitos! Muy bien, mis amores. Entonces, a practicar, mis pequeñitos, con las tareas que les he mandado. Y después me mandan su poquito al guasada, mis amores. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase, mis amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!